Este sábado 11 de mayo, ven al Patrón, Centro de Espectáculos New York, y sienten el canto del Coyote. Animoles de la barranca, porrique no han enverdecido. Sí, el amo y señor de la banda, el Coyote. Te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida. El Coyote y su banda, Tierra Santa, con todos sus éxitos. Para impresionarte, he hecho mi locura. El Coyote, mañana me reclama. Además, Grupo Corralillos e Ilegales Musical. Preventa 30 dolaritos en lugares de costumbre y en el Patrón NY.com. Nuestra página oficial, info y reservaciones VIP, 646-228-0275. No se confunda, mi compa, pa' bailes perrones y chacalosos, el Patrón. 1465, Jerome Avenue, Bronx, New York. Sábado 11 de mayo, el Coyote. Por favor, mi amor, regresa y perdona mis errores. No te lo pierdas, un evento más de Núñez Entertainment.